Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Todo listo, mis amigos, para la sexta competencia de la tarde. Es un optional claiming de 16 mil dólares para yeguas de 3 y más años de edad en distancia de una milla, 1.600 metros en grama. Retiradas de esta prueba, 13, 14 y 15. Participan 12 de las 15 inscritas. Eran al sueligible todas, 13, 14 y 15. Vamos a ver qué sucede. Va a entrar Pot Iris Rose, la número 3 en este momento. Lo viene a hacer la número 4, Sobron Sundae. Esta es la antesala del Rainbow Six que comienza en la próxima carrera. Muy atentos al Rainbow Six esta tarde. Hay buenas carreras, buenas competencias, buenas líneas de Gostro Impara en español. Viene a hacerlo ahora a cuadrar Treasure for Gold. La pupila de Top Pleasure con Emisael Jaramillo ya cuadró. Y cuando cuadre, Lil Smaripan se hará la partida. 3 y 25 de la tarde. Estamos en vivo directo para Gostro Impara en español. Por el canal 17.1, circuito interno HD aquí en Gostro Impara en Harandel Beach. Vamos a ver qué sucede. Hay problemas con la número 12, Lil Smaripan. Está retrasando la partida de esta sexta competencia. Ahí la traen. Cuadró Lil Smaripan. Atención. El juez atento. Arrancan las competidoras a malas. La partida para Tuestet Blues tiene problemas. Y se ha quedado en la última colocación. Viene rápidamente por la parte interior de la cancha. La número 4, Sobron Sundae. Y por el centro, Treasure Full Goal a tratar de dominar Lil Smaripan por muy abierta. Viene apareciendo en el tercero. En el cuarto, pegado a la baranda interior, aparece Midnight Sorry. Hace lo propio por la parte exterior de la cancha. La número 10, God Glid. Luego trata de meterse en la pelea Tuestet Blues recuperándose de la mala partida. Más atrás, el 5, Forsky con Pure One. Luego viene apareciendo Bitácora junto a Pot Iris Road. Y se quedaron el 8, Big Darling y el 7, Wicked Mischief. En el último lugar, Lil Smaripan pasó a la punta. Trae tres cuerpos de ventaja sobre el 9, Tuestet Blues, que pasa al segundo. En el tercero, Sobron Sundae. Entre ellas, aparece Treasure Full Goal. Más atrás aparece en el quinto, Midnight Sorry. En 23-2, el parcial para los primeros 400 metros. En el sexto, por fuera, God Glid. En el séptimo, el número 5, Forsky. Más atrás aparece Pure One junto a la número 8, Big Darling. Trata Bitácora junto a Pot Iris Road de mejorar desde el fondo. Junto a la número 7, Wicked Mischief. Que están en los últimos lugares. 46-4, el parcial para la media milla. Se complica la prueba. El 9, por fuera Tuestet Blues trata de buscar la competencia. Insiste, Sobron Sundae. Y por dentro, Lillard, Maripan. Desde el fondo trata de meterse Midnight Sorry. En la pelea ya viene Bitácora desde la octava colocación. Pero no encuentra pase. 46-4 para la media milla. El 4, Sobron Sundae. Insiste por la parte interior de la cancha. Midnight Sorry. Bitácora trata de buscar afuera. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. En punta Midnight Sorry. Ya viene Bitácora por la parte central de la cancha. Corriendo mucho. Domina Midnight Sorry. Pero tendrá que contener a Bitácora. Que por fuera, inmensa con Tyler Gafalione. Está pasando a liquidar. Hoy sí, ganó Bitácora la número 11. Segundo Midnight Sorry. Tercero, Wikimichi. Cuarto para Treasure Fugol. Gran carrera de Tyler. Tercero, Wikimichi. Tercero, Wikimichi. Tercero, Wikimichi. Tercero, Wikimichi. Tercero, Wikimichi. Tercero, Wikimichi. Tercero, Wikimichi.